Hola amigos de la revista, soy Andrés Aragón y vengo del festival de la natilla y el puñuelo. Para esta temporada quiero enseñarles a hacer una deliciosa natilla para la navidad. Los siguientes ingredientes son 10 bolsas de leche, un cuarto de mantequilla, dos tapas de esencia y una libra de azúcar. Ponga la leche en un recipiente para hervirla. Ahora después de agregar la leche le agregamos la mantequilla. Ahora agregamos la esencia de canela. Ahora vamos con el azúcar. Al mezclar los ingredientes debe ir revolviendo para que estos no se peguen. Mientras hierven pueden ir preparando la maicena agregándole dos litros y medio de agua. Luego revuelva para que no quede con grumos. Ya que la leche hervió y la mantequilla está derretida ahora le agregamos la maicena. Y esperamos 40 minutos. Que se demore el procedimiento de la natilla. Durante este tiempo esté revolviendo constantemente. Después de 40 minutos ya podemos hervir. Buenos amigos de la revista, hasta aquí terminamos nuestra preparación de nuestra natilla navideña. Mi nombre es Andrés Aragón del Festival de la Natilla del Buñuelo. Hasta la próxima. Gracias.